Factor Metal Vamos a ver algunos lanzamientos, vamos a estar escuchando una canción del nuevo disco de Behemoth que está por salir en el mes de agosto A la vez que vamos a estar escuchando un extracto del nuevo disco de November's Doom También vamos a estar escuchando algunas bandas representativas dentro de la historia del Black Metal Y vamos a comenzar con la parte de bandas latinoamericanas Vamos a iniciarlo con una entrevista con Wilson Rayran Quien fuera baterista fundador de la agrupación Extinta Purulent Y quien actualmente es el baterista de la agrupación Animals Killing People Quienes acaban de sacar un nuevo disco al mercado Entonces vamos a comenzar con la entrevista con Wilson Primero que todo porque nos hablamos un poco sobre la historia de Animals Killing People Más o menos de donde viene la banda, cuanto se fundó y en que estado se encuentra en este momento Ok, la banda comienza más o menos alrededor del año 2004 La primera alineación fue Edwin Quiza, el baterista de Monterno Antofagüe Manuel Quique, el guitarrista de T-Cresi en ese tiempo Y yo estaba haciendo baterías para la banda Cupra M6 Para ese tiempo ya todos estábamos como terminando, estábamos en la etapa final con estas bandas Entonces queríamos hacer algo nuevo y decidimos formar Animals Killing People Yo estaba haciendo el bajo en la banda y después de bailar algunas veces con Edwin Nos dimos cuenta que tenemos unos diferentes musicales de lo que queríamos hacer Entonces yo decidí, decidimos que no iba a estar más en la banda Yo decidí comenzar a tocar la batería y después ingresó Alex Beck, el vocalista de Cupra M6 Y con esta alineación grabamos el primer EP llamado Team Manhattan Season Pero nos dimos cuenta que las voces que Alex estaba haciendo no era lo que queríamos para la banda Entonces le pedimos el favor a Andrés Usma de Postulated para que hiciera la grabación de la voz en el EFE Entonces con esta alineación se grabó el EP de G1 en principio Después seguimos ensayando, no pudimos tocar muchos shows, no teníamos un vocalista fijo Entonces decidimos solo comenzar a componer material nuevo para grabar el nuevo disco El cual fue grabado en Full Force Studios Los estudios donde la Vocation han grabado algunos de sus álbumes Después el vocalista fue Justin de Orchidectomy de Canadá Y ahorita tenemos un vocalista fijo que se llama Estom Browning Que también tocaba en una banda de G1 en Nuevo York que se llama G1 en T4 Y tenemos ahorita el nuevo guitarrista que se llama Joseph Y esa es la alineación presente que tenemos en la banda Ok, ustedes acabaron de sacar un disco con Servers Records que se llama Kentucky Fried Killing ¿Por qué no nos hablas un poco sobre este disco? ¿Cuántos temas tiene? Bueno, el disco fue grabado en aproximadamente una o dos semanas Después del proceso de mezclamos de dirección, viró como un mes Después lo mandamos al Label Terrar Records, ellos estaban muy interesados en la banda Nosotros ya habiamos terminado de trabajar con G1 en T4 Records No teniamos un contrato, como dijimos yo, entonces decidimos ir con Servers Records para sacar este disco El disco tiene dos temas, de los cuales dos de ellos son covers Y de dos bandas colombianas, una es FURLINE y la otra está excelente Entonces, en este disco decidimos hacer algo mucho más pesado Más rápido, con locales mucho más intentos que en el primer disco Entonces, tenemos un sonido como más pesado y más brutal En cuanto a los covers, bueno se entiende un cover de PURLINE debido a que fue su primera banda ¿Por qué la decisión de tocar un cover de La Pestilencia? Especialmente teniendo en cuenta que no es una banda de grindcore o de death metal ni nada que se le parezca Bueno, decidimos hacer el cover de La Pestilencia porque fue una banda con la que el guitarrista y yo como cuando comenzamos a escuchar música Obviamente crecimos escuchando esta banda cuando todavía no se habían vendido comercialmente En ese tiempo tenían unos toques de grind y obviamente solo queríamos hacer una canción especial que era OLE Pues en cuanto a la filosofía que tienen en contra de los toreros y nuestra filosofía es en contra de la matanza de animales y todo eso Entonces, esa fue una canción que decidimos hacer, nos gustaba mucho y obviamente la hicimos mucho más grind Y suena totalmente diferente a lo que ellos, el concepto que ellos tienen pero obviamente se entiende que la canción y eso fue porque decidimos tocar esta canción Ok, bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar un tema de la agrupación ¿Qué tema vamos a escuchar? Kentucky Fried Killing Ok Del mismo disco de Kentucky Fried Killing Ok, entonces vamos a escuchar Kentucky Fried Killing y volvemos después de esta canción Soy Colonel Harold Sanders y les gustaría contarles un poco sobre mi Kentucky Fried Killing You go ahead honey, I want to talk to these folks a little bit longer The chickens are probably the most abused animals on the face of the planet They are crammed into filthy sheds by the tens of thousands Immersed in their own excrement among the corpses of other birds And have their throats slit Often while still conscious Many are scalded alive in the feather removal tanks At slaughter Their throats are slit open And many are skinned and dismembered While still fully conscious One more thing folks It's the only way that you're going to get chicken that's finger licking Arrraga 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 ¡Gracias! 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 Me gustaría que profundizáramos un poco más sobre la propuesta ideológica de la agrupación, pues es algo que no se ve todos los días en las bandas de metal y es como una posición un poco straight edge, por algo decirlo y una posición de fuerte oposición a lo que es el maltrato animal, ¿por qué no nos hablas un poco más sobre eso? Bueno, en el tiempo que comentamos la banda, yo estaba entrando mucho en leer, acá en Nueva York hay mucha gente vegetariana y estaba viendo muchos videos rotitas de esta gente que tiene como... un movimiento en contra del maltrato animal en todo el mundo y eso, entonces estaba viendo como los animales como son aquí, especialmente en este país, son como usados para la comida, en producción, como en masa para toda la gente, como era de asqueroso, como los mataban y como los usaban para... para hacer comida y para hacer como vestidos y todo eso, entonces decidí como tomar esta filosofía y este tema para... para usar como... para escribir las canciones y para ir como en contra de esto y como crear una conciencia, ¿no? en el movimiento del metal... para hacer como en contra de ustedes, pero ya que la mayoría de las bandas hablan solo de... como de... como de... no sé, el diablo y de... gore... sin embargo, Animus Killing People tiene mucho gore, pero es como un gore... enfocado en los animales como... tomando venganza en contra de los humanos por todo lo que se les hace y... aparte del mensaje ideológico que... que la... que la banda propone... mmm... que creen ustedes que... musicalmente le puedan aportar a... a una escena que definitivamente está saturada de muchas imitaciones y de muchas bandas que suenan... igual prácticamente... que creen que los... eh... separa ustedes de pronto de esa masa... y... ¿por qué no se habla también un poco sobre sus influencias musicales? Pues lógicamente... se nota mucho que... la banda es como... eh... como en una forma única... no... no muchas bandas, yo creo que solo como una o dos más que son de... de metal brutal... hablan un poco de esto, pero no... no como... tan intensamente como nosotros y... y sin embargo... nosotros, o sea... nosotros queremos eh... como aportarle a la escena... eh... eh... ideológicamente esto, pero también... eh... eh... no sé... siento que... que tenemos como... como una forma de componer diferente, no... como nosotros... yo por lo menos... por mi lado escucho mucho... mucho metal, muchas bandas de brutal... todo el tiempo, pero... no intento como enfocarme tanto en... en coger como esta partita aquí... o esta banda y esta otra banda... para... cuando en el momento de componer, sino... solo... solo... como componemos lo que nos sale y... y... sin... sin querer como... tomar una dirección... como vamos a hacer esto así... o sea... solo... lo que nos sale y... pero siempre como con la lección de... de querer hacer algo brutal y... 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 no sé... es como... acá... la escena de... donde estamos... en Nueva York... no es que tenga así... muchísimas bandas de... como brutales... entonces... queremos como... como también... traer otra vez... eso aquí de la escena de Nueva York... como... como que... harán... como que más bandas... quieran... eh... tocar un brutal y pesado... porque la mayoría de las bandas ahorita... también es como... como... tocar así... como... como... metal comercial y eso... entonces... eso es lo que... como lo que queremos aportarle a la escena... y... bueno... vamos a escuchar otro tema... eh... que tema quiere que... que... que la gente escuche... eh... bueno... podemos escuchar el... segundo tema... de... el segundo corte del disco... junto al Treckling... eh... se llama... Human... Disgusting Steve... eh... eh... del cual tenemos un video... que fue grabado... en el... en el... en un santuario así... en Upstate New York... eh... el que tiene todos los demás ranos... entonces... la canción se llama... Human... Disgusting Steve... ok... entonces... vamos con el tema... y volvemos después de... de esta canción... esa es... la canción... Which drum medias... por importante... en la misma tumb mieux... jeó... irritar... période... sin... de esta canción... la canción... titre de la canción... yo al pod... elorder... del tark 해주se que... truñe... la canción... la canción.... Ya... la canción... de esto... la canción... ¡Gracias! 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 O sea, cuando yo estaba en Puroleon Recuerdo que los toques eran muy brutales Mucha más gente va a los shows, digamos, que hacen la escena norteamericana Y la gente es mucho más brutal, como más dentro de la música Como siempre que la sienten más Me gustó mucho ir a Colombia a tocar Solo había ido una vez antes, solo de El Pita, después de 10 años Y me gustó ir, o sea, tocar con bandas otra vez colombianas Como compartir la tarima con amigos, con músicos con los que mi hermana había tocado en la banda Puroleon Hicimos algunos shows en algunas ciudades de Colombia Muchos shows en Bogotá y en los alrededores Y la experiencia fue muy buena, como volver a Colombia y esperamos volver otra vez Y la experiencia es posiblemente más largo La escena colombiana sigue siendo brutal Me gusta, fue muy apto volver a tocar allá Aparte del contacto obvio que tiene usted con la escena colombiana A nivel latinoamericano, ¿qué otras bandas del género podría destacar? ¿De Latinoamérica? Bueno, Ampipay The Genital, que obviamente es una banda que está como en el top de mis bandas favoritas La voz de Sebastián, el cual hizo algunos coros en el CD, que es una voz muy brutal Creo que es una de las voces más brutales de todo Sudamérica y del mundo ahorita Entonces, obviamente esa es una banda como que es la hija de Puroleon Y esto lo hace como muy brutal y me gusta mucho Pero, mira, hay muchas bandas buenas, especialmente en Bogotá Ahorita veo que hay muchas bandas brutales Y que se destacan como en el género Entre el brutal death metal y no sé De Sudamérica, de otros países casi no sé No sé de otras bandas, pero Sé que hay otras en Argentina y en Chile Hay bandas brutales también, pero Especialmente las de Colombia, ahorita sé que la escena La escena de Colombia está como Como volviéndose Como tomando un espacio en la escena del brutal death metal en el mundo Una parte buena Mucha gente ha especulado de pronto una posible reunión de Puroleon ¿Ha estado usted enterado de eso? ¿Es solo chisme? ¿Qué tan viable es? Pues, yo no diría que sería una reunión completa de Puroleon Porque Puroleon, el corazón de Puroleon era David Ryan, mi hermano El que como ustedes saben Como murió en un accidente A través del equipo de Stratel Con piezas actuales como es en Alemania Pero Pero si hemos hablado con antiguos integrantes Con los cuales yo tocaba en la área de Patología Recepta Y con algunos del Garabito Como Con Daniel Passen, de pronto hacer como un proyecto Con Sebastián De pronto Sacar los dos discos en uno O De pronto hacer algunas grabaciones Pero No hemos hablado nada así como Como serio Como para hacer un concierto o algo así Entonces Por ahora no es nada serio Pero Posiblemente algo pueda salir de ahí Como algún proyecto O de pronto hacer algunas canciones Un concierto Todavía nada seguro Bueno Vamos a escuchar una última canción ¿Qué canción nos recomienda? Podemos escuchar Roll Lounge Draw a Buffet of Human Orden El cual también El cual es una canción regrabada Mucho más brutal La cual grabamos en primera escancia En el Civil Humanity Season Entonces esta canción es Roll Lounge Gracias Tres No 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 Pero ¿Qué significa nosotros? Creo que eres una especie muy primitaria. ¡Gracias! 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 Wilson, ¿qué hay para el futuro para Animals Killing People? Para el futuro, por ahora estamos como tomándonos un break. Yo estoy ahorita enfocándome en la otra banda, Anthro Morse y Terrestalia. Ahorita pronto con esa banda vamos a tocar un CD, entonces estamos tocando muchos shows. Manuel, el guitarrista original de Animals Killing People, estamos como quien veremos. Se va a quedar en la banda, entonces... Por ahora lo único que podemos hacer con Animals Killing People es seguir pasando algunos shows, posiblemente en los próximos meses. Y tenemos pensado hacer un split de Andro Morse y Terrestalia, posiblemente de estas dos bandas. Un split de Andro Morse y Terrestalia, más Animals Killing People. Eso es lo que esperamos para el futuro y... Shows, posiblemente de hacer algún tour, si se puede a Europa o ir a través de Suramérica, sería muy brutal. Eso es horroroso. Los planes, los planes, los planes, los planes para el principio como cercanos. Y ahora si la gente quiere conocer un poco más de la banda, los quiere contactar, como los pueden contactar, su página Myspace, etc. Sí, a través del Myspace, que es www.myspace.com, Animals Killing People, que es fácil de encontrar. Entonces ahí tenemos algunos temas para escuchar y... Pero ahí podemos ser contestados para cualquier cosa. Ok, muchas gracias. ¿Algún mensaje final para la gente en América Latina? Sí, que sigan brutal, que sigan escuchando en detalle de X-Naral y... Eh... Posiblemente pronto estaremos con la otra vez. Y gracias Andrés, por la entrevista. Bueno Wilson, muchas gracias y muchos éxitos con la banda. Listo, gracias. Bueno, y espero hayan disfrutado la entrevista con Wilson, a la vez que la música de Animals Killing People. Una excelente banda de... Brutal Death Metal. Que cuenta con miembros latinoamericanos radicados en Nueva York. Y bueno, luego de haber estado escuchando esto, vamos con un bloque de música. Vamos a comenzar con Behemoth. Y de ellos vamos a estar escuchando un avance de lo que va a ser...